Cada 12 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Manos Rojas. Antena 4 y la Administración Municipal se unen a esta fecha, recordando a las más de 8.000 personas que han sido víctimas de este fenómeno y hace un llamado para que se respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cada 12 de febrero en Colombia se conmemora el Día de las Manos Rojas, fecha que hace referencia a la firma del Protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe el uso de niñas, niños y adolescentes en conflictos armados. La Administración Municipal de Jardín conmemoró esta fecha manifestando el rechazo al reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes por grupos ilegales. Desde la Alcaldía Municipal de Jardín nos unimos como un gesto de solidaridad con todas las personas que son más de 8.000 víctimas de este flagelo. Y desde este municipio de Jardín hacemos un llamado a todos los colombianos para que no permitamos el uso ni el reclutamiento de nuestros niños, niñas y adolescentes y que hagamos respetar sus derechos. Este hecho está tipificado en el Código Penal Artículo 162 y consagra una pena privativa de la libertad. Afortunadamente en nuestro municipio no se presenta ese flagelo y es bueno recordarle a toda la comunidad que este delito está tipificado dentro del Código Penal en el artículo 162 y consagra una pena privativa de la libertad entre 6 y 10 años. La Policía de Infancia y Adolescencia invita a toda la comunidad a denunciar cualquier acto que vaya en contra de los niños, niñas y adolescentes. El integrante del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia del municipio de Jardín conmemora el no reclutamiento de nuestros niños, niñas y adolescentes. Invita a la comunidad en general a que denuncie cualquier acto que afecte contra la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Se estima que por lo menos 225.516 personas menores de 18 años se vieron afectadas principalmente por acciones de grupos armados. Esta es una fecha para alzar la voz, para construir paz y para garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Gracias!